La Secretaria Ejecutiva del Convenio sobre Diversidad Biológica de la ONU destacó los avances de Cali y el Valle del Cauca para la realización de la COP16, que está a menos de dos meses de iniciar en el departamento. Sí, estamos esperando más de 10 mil personas que vengan a visitar a Cali y es maravilloso ver como todas las entidades y todo el gobierno, todos se han juntado, tanto a nivel departamental como de ciudad, para hacer que esto sea un éxito. Contamos lo que se iba a hacer en la COP, toda la agenda académica, todos los eventos culturales, todas las discusiones que se van a tener acá, la presencia de todas las comunidades, comunidades sobre todo que son cuidadoras de la naturaleza. Seguridad, infraestructura, salud y desarrollo económico fueron algunos de los temas abordados durante el encuentro con la representante de Naciones Unidas. Y los avances vienen muy bien. Hoy nos dieron la gran noticia que se confirma que va a estar presente el secretario general de Naciones Unidas y también vendrá un número importante de jefes de Estado a Cali, además de muchos ministros y más de 150 delegaciones. La cumbre de biodiversidad más importante del planeta, que tiene como lema paz con la naturaleza, se realizará del 21 de octubre al 1 de noviembre. La cumbre de biodiversidad más importante del planeta, que tiene como lema paz con la naturaleza.